¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Lee Oster, bienvenidos a Sala Armamentística. Así es amigos, vamos a hablar de las nuevas armas que acaban de llegar con la nueva versión de Fire Emblem Heroes. Como siempre, pues cada que llega una nueva versión, llegan nuevos refines y como pueden ver son los de acá arriba. Ahora, como tal, no es una reacción a las armas porque la primera reacción ya la tuve, la hice en stream. Entonces, si quieres ir a verlo, también vimos otras cosas más que llegaron en la nueva versión, lo voy a dejar aquí arriba. Aquí lo que vamos a hacer es ya decir una opinión mucho más concreta de qué opinión de las armas. Vamos a comenzar, de hecho en esta ocasión tenemos pocos personajes e incluso no tuvimos legendarios ni míticos. Entonces, fue una actualización de armas pequeñita, la siguiente será aún mayor porque la siguiente sí vamos a tener seguramente algún mítico o algún legendario. Vamos a pasar al primer refinamiento de esta ocasión y quiero empezar con este porque este era el que más hype tenía debido a que es un personaje que es free to play. Y aparte es muy popular entre mucha gente que se armó este proyecto en su época, entonces vamos a comenzar con ella. Entonces, así es, tenía que comenzar con Aversa porque definitivamente este era el personaje que todo el mundo quería que se refinara. Sí armó mucho hype, incluidos yo, yo estaba muy hypeado por esta arma. Y a pesar de que no fue lo que yo esperaba, tengo que admitir que sí es un muy buen refinamiento. Entonces, vamos a empezar a hablar de su arma para la gente que no sepa qué hace. Básicamente se llama Nocha Versa y es un arma que fue muy fuerte en su época debido al efecto que tenía. Otorga resistencia más 3 al inicio del turno. Si un enemigo adyacente a otro tiene al menos 3 puntos de vida menos que la unidad, esta sufre menos 4 en todos los stats y todas las bonificaciones de ese rival se convertirán penalizaciones. Entonces, en su próxima acción, lo que hacemos aquí es quitarle menos 4 en todos los stats. Esto sí es una actualización porque antes quitaba 3, ahora son 4. Hay enemigos que estén adyacentes a otro enemigo que tengan 3 puntos de vida menos que Aversa. Desafortunadamente no actualizaron esta parte porque pensé que iban a actualizar esto de 3 a 1, o sea que nada más tuviera un punto de vida más. Entonces, es un poco desafortunado, pero pues bueno, al final de todas maneras este personaje siempre está enfocado a tener mucha vida. Normalmente le das skills que le den vida, le das el IV o le das un brote en ese stat para que precisamente tenga toda la vida posible y logre darle penalización a sus rivales. Y pues bueno, el pánico ya lo tenía antes y ese lo va a seguir teniendo. Entonces, en sí esta es una muy buena arma y este era el efecto que ya tenía. Ahora, el efecto nuevo que le metieron es el siguiente. Al inicio de un ataque, si la unidad tiene vida igual al 25% o más, le inflige ataque, velocidad y resistencia a menos 4 la rival durante el combate. Entonces, es muy curiosa esta parte porque de hecho, cuando estamos hablando del refinamiento como tal, esto también se va a cumplir. Este efecto es un efecto más de combate que de support. Y es un poco curioso porque este personaje se juega support, o sea, siempre se ha jugado así. La verdad es que Aversa, antes de este refinamiento, combatiendo no era muy buena. Podría hacer algunas kills, pero no era muy buena en combate. Entonces, por eso me parece curioso que le hayan dado este efecto. Que de hecho está muy bien, o sea, es una muy buena penalización en combate. Y esto significa que de hecho Aversa va a tener mejores combates. Y eso que todavía no hablamos del efecto refinado. Vamos a pasar a él, lo tenemos justo acá. Y ahora vamos a notar que tenemos un refinamiento pleguiano, ¿no? Entonces, básicamente al inicio del ataque, si el rival tiene vida igual al 75% o más, o tiene el efecto penalización, que lo va a tener muy sencillo debido a los efectos del grimorio, le va a infligir una penalización de menos 4 al ataque, velocidad y resistencia al rival en combate. Y aparte vas a sumar el valor de la otra penalización que tengas. Entonces, el efecto pleguiano ya lo conocemos en este punto. Hay muchas unidades con este efecto pleguiano. Para recordarles, pues está la Lucina Legendaria, que se lo acaba de conseguir hace poco. Ahí está Guntra, ahí está Morgan, todas las armas pleguianas que ya estarán por ahí. Y ya sabemos que es un muy buen efecto. Ahora la idea con este personaje es muy curioso, porque ahora tenemos una unidad que hace semi-support, pero también combate. Y de hecho ahora combate muy bien. Ahora sí hace kills, ahora sí logra matar a unidades. Y créanme que de hecho está en una muy buena posición en el meta, sobre todo en el de Coliseo. Porque en Coliseo hay muchas, muchas unidades verdes. Ya sabemos qué unidades tenemos por ahí, ¿no? Tan solo a la Corrina Ninja, por ejemplo, que es una unidad super mega ultra común, porque ganó la Hero Races hace poco. Entonces, de hecho, esta unidad está muy poderosa. El efecto pleguiano le vino muy bien. Y aparte, pues esta parte de tener semi-support también es muy fuerte. Entonces, es una unidad muy única, amigos. Y en verdad, yo tengo una Versa desde que salió en los Grales, la tengo 40 más 10. Ah, en ese grado. Entonces, siempre la he tenido armada. Y siempre la ha usado en Coliseo. Y después de conseguir Relief, pues todavía más. Y ahora que ya tuvo este refinamiento, puedo decirles que en verdad es muy buena. A las unidades verdes de Coliseo las mata muy sencillo. Les voy a poner ejemplos de aquí a quienes mata. Mata a Corrina. Mata al Violet Legendario. Mata incluso a Dagger. Nada más que tiene que pegarle primero a la Dagger Duo. Pero también logra matar a algunas otras unidades verdes que están por ahí. O sea, la verdad, está muy bien este refinamiento. Lástima que no se enfocó en el support. Y eso era lo que estábamos esperando. Pero este refinamiento es muy bueno. La única cosa que yo podría decir es que, pues, es un poco complicado armarla ahora. Porque no sabes enfocarla en support o en combate. Yo les diría que intenten experimentar un poco con ambas versiones. De hecho, si pueden tener una versión como support, pero cada día al mismo tiempo sería indicado. Yo todavía estoy viendo cuál es la construcción ideal. Pero el chiste es que es una unidad muy fuerte y la verdad la recomiendo bastante. Básicamente ahora sí se aplica el meme de no fue lo que esperaba, pero estoy satisfecho. O mommy chocolate aversa. Qué bueno que tú eres un buen refinamiento. Vamos a pasar a la siguiente unidad porque este era el refinamiento con más hype. Pero los otros también están bastante bien. La siguiente unidad que vamos a tener aquí será The Old Girls. Por fin se consiguió un refinamiento también. Esta unidad se quedó muy olvidada. Si recordarán, salió en un banner muy raro porque salió en un banner doble. ¿Cuándo tenemos banners de esos? Y salió con Surtruth también. Y fue una unidad de daga de infantería azul también en la época en la que no teníamos unidades de estas. Entonces siempre fue como una unidad muy única, pero una unidad muy olvidada también. Y bueno, el potencial lo tenía. Siempre estuvo este potencial de esta unidad puede ser muy buena, pero se tardó mucho su refén. Pero ya está aquí. Entonces vamos a hablar ahora de la yogurt. Se llama Silver. Entonces vamos a explicar lo que hace ahora. Básicamente le otorga velocidad más 3. Esta niña es muy rápida. De verdad está muy bien en ese stat. Al inicio de un ataque si supera la velocidad del rival en un punto o más. O si el rival tiene la vida igual al 75% o más. La unidad obtiene ataque y velocidad más 5 durante el combate. Y le inflige un 15% de la velocidad de la unidad como daño adicional. Entonces básicamente estamos ganando ataque y velocidad más 5. Y aparte estamos ganando daño extra. Que ya de entrada eso es un muy buen efecto. Y eso que todavía ni siquiera hablamos del efecto refinado. Obviamente tenemos el efecto de daga 7 como todas las dagas. Ahora vamos a hablar del efecto refinado. Lo tenemos justo acá. Entonces vamos a explicar lo que hace. Básicamente le vamos a infligir ataque, velocidad, defensa y resistencia menos X a los rivales. En un radio de 3 casillas de la unidad. En un radio de 3 casillas es bastante impresionante. Y esto recuerden que es como una especie de rain, de amarra. Entonces esto también puede servir para su port. O sea es la parte más interesante. Donde X equivale a la bonificación actual de cada tributo de la unidad. O la penalización actual de cada tributo del rival. La que sea mayor. Entonces lo que vamos a contar aquí es las bonificaciones de nuestra unidad. O las penalizaciones del rival. Por ejemplo con la daga. Con el efecto daga pues ya le estamos haciendo un menos 7. Tanto de defensa y resistencia. Por ejemplo ese menos 7 se va a volver esta parte de la amarra. Le vas a hacer un menos 7 a todos los rivales en un radio de 3 casillas. Esta parte es bastante increíble. Es un muy buen efecto. Y lo chido es que puedes depender del rival por las penalizaciones. Pero también puedes depender de las bonificaciones de la unidad. Entonces si tienes una Yodgur que está ganando de forma constante bonificación. Eso significa que vas a poder hacer esta parte de la amarra aún más consistente. Entonces es un gran efecto. Cada penalización se aplicará por separado. O sea las penalizaciones de resistencia se van a fingir en resistencia. Las de defensa en defensa y así ¿no? Al inicio de un ataque si la unidad tiene vida igual al 25% más. Obtiene ataque y velocidad más 4 durante el combate. Muy interesante. No hay muchas unidades que hagan algo parecido. Y en verdad creo que potencialmente puede ser una unidad muy fuerte en un futuro. Desafortunadamente creo que sigue siendo un poco difícil que esta unidad brille. Pero es más porque es difícil de conseguir que por otra cosa. O sea no mucha gente tiene a Yodgur. Yo por ejemplo no la tengo nunca más salido. Y a pesar de que ahora si la quisiera. Pues bueno. Si no me la consigo en una invocación random. Pues no veo la necesidad de tirar por ella. Esa es la cosa. Pero en verdad está muy bien. De hecho veo que se utilice más como un poco support. Debido a este efecto refinado. Pero está muy bien. Tanto carne como support puede funcionar muy bien. Ya llevamos dos armas que están bien. Vamos a pasar al siguiente refinamiento. El siguiente personaje que tendremos aquí. Será T-Barn. Así es. Ya por fin tenemos otro refin de bestias. Después de Naila hace unos meses. Y de hecho T-Barn era muy esperado por mucha gente. Vamos a desglosarlo. Tenemos la garra de halcón. Básicamente tenemos una especie de mejora del efecto que ya teníamos antes. Otorga a la G-3. Si la unidad está transformada o sea al inicio del combate el rival tiene vida igual al 75% o más. La unidad obtiene ataque y defensa más 5 durante el combate. Y ejecuta un ataque doble garantizado. Esto está muy bien. Porque de hecho antes tenía que atacar a rivales con toda la vida. Si no mal recuerdo. Entonces es una actualización muy importante. Porque esto va a asegurar que T-Barn pegue el ataque doble que necesita. Entonces es un gran efecto. Al inicio del turno si hay aliados adyacentes. Solo bestias o dragones. O si está solo. Se transformará. Si la unidad se transforma. Podrá moverse una casilla más. Este efecto básicamente no se lo cambiaron. Y aparte ganará más 2 de ataque. Entonces en sí es el mismo efecto que tenía antes. Solamente que mejorado. O sea lo va a activar de forma más consistente. Entonces ya de entrada vamos bien. Ahora vamos a leer el efecto refinado. Porque es muy simple. Pero de hecho es muy efectivo. Entonces lo tenemos justo acá. Básicamente al inicio de un ataque. Si la unidad tiene vida igual al 25% más. Obtendrá ataque y defensa más 5. Y le darán menos 1 a la cuenta regresiva por cada ataque durante el combate. Esto está muy bien. No solamente le estamos dando más stats. Y sumando a los que nos da el efecto del arma. Estamos ganando más 10 de ataque y defensa. Aparte recuerden que también tiene el impacto duro. Entonces ahí también estamos ganando más stats. No le estamos dejando pegar doble al rival debido al impacto. Y aparte estamos ganando menos 1 a la cuenta. Que de hecho esto está muy bien. Porque queremos cargar asalto impetuoso de forma rápida. Y gracias a esto de hecho tenemos asalto impetuoso por combate de forma muy consistente. Y ya no vamos a tener que estar usando el sable pesado. Que de hecho eso está muy bien. Porque a pesar de que esta unidad lo activa muy bien. Creo que puede ser mejor tener algún otro sello. Que nos dé ataque extra o que nos dé movimiento o algo así. Entonces es por eso que qué bueno que le dieron el menos 1 por cada golpe. Entonces esta unidad de hecho está muy bien en este momento. No hay algo que sea muy parecido a Tibarn. Quizás quitando el Tibarn pirata. Que es mejor la verdad el Tibarn pirata. Pero aún así este Tibarn está muy bien. No tengo quejas. De hecho yo ahí tenía un Tibarn guardado. Y a ver si ya lo utilizo más. De hecho suena bastante interesante. Vamos a pasar al siguiente refín. Otro refín de bestias para sorpresa de todos. Vamos a hablar de la siguiente unidad. Y tiene un parecido con Jolgor. En el sentido de que como que se ha quedado olvidada. No mucha gente la tiene. Aunque ella sí tiene algunos fans por ahí. Entonces así es. Vamos a hablar ahora de Selkie. Selkie es una unidad muy interesante. En su época fue una unidad muy rara. Y de hecho creo que lo sigue siendo. Y esto es más debido a qué efectos le dieron en el arma. Y a sus stats. Es como muy extraño. Y de por sí. Creo que ese fue un factor para que la gente no amara a esta unidad. Porque aparte yo me acuerdo que cuando salió causó mucho hype. Pero de hecho mucha gente se sintió confundida. Por cómo la estaban dirigiendo. Vamos a explicar lo que hace. Porque de hecho sus efectos sí cambiaron por completo. Entonces básicamente le otorga resistencia más 3. Al inicio de un ataque si la unidad supera la resistencia del rival en un punto más. La unidad obtendrá más 4 en todos los stats durante el combate. Y aparte va a incrementar todos los stats de la unidad. En un 80% de la diferencia de atributos al inicio del ataque. Si estamos teniendo una diferencia de atributos en nuestros stats. Básicamente se incrementará en un porcentaje de 80 esos stats a la unidad. Entonces un mínimo de 0 y un máximo de 8. Depende un poco de cuál sea la diferencia. Saber cuántos stats va a ganar máximo. Pero el punto es que le estamos aumentando muchos stats de forma consistente. Porque es el problema con Selkis. Siempre fueron sus stats. Siempre fue muy extraño cómo están distribuidos. Sobre todo el ataque tiene muy poco. Tiene mucha velocidad y resistencia. Cosa que está muy bien. Pero es por eso que nunca como pudo brillar más. Ahora la idea será arreglar como esta parte. Y sobre todo estar ganando ataque extra es lo más importante. Tenemos el efecto de transformación. Este sí no cambió nada. Se transforma y básicamente obtiene ataque más 2. Y se inicia el ataque. Le inflige ataque y defensa menos 4 al rival. Y no le deja pegar doble. Como el efecto de los caballos bestia. En sí este ya es un buen cambio. Ya le arreglaron el arma. Y ahora ya puede funcionar de manera más consistente. Por lo menos ya está haciendo algo. Pero aún así ni siquiera hemos hablado del refinamiento como tal. Entonces vamos a pasar a él. Lo tenemos justo acá. Si la unidad inicia el ataque. O se encuentra en un radio de 2 casillas de un aliado. Obtiene otra vez más 4 en todos los stats durante el combate. Y se producirán los siguientes efectos. Dependiendo del valor de la resistencia de la unidad. Menos la resistencia del rival. Aquí lo que calculamos es la resistencia que tiene tu selkie. Y la resistencia que tiene el rival al que estás atacando. Si la diferencia es de 1 o más. Le inflige más 1 a la cuenta regresiva del rival por cada ataque. Y si es de 5 o más. Básicamente anula los efectos que impiden que la unidad ejecute un ataque doble. Entonces estos efectos también pueden sonar simples. Pero están muy bien. Porque la idea es. Estamos ganando ataques dobles de forma consistente. Estamos dándole cancelar al rival. No le estamos dejando pegar al doble. Si estamos transformados. Y aparte estamos ganando muchos stats. O sea no he calculado cuántos son en total. Pero aproximadamente deberías estar ganando 16 en todos los stats. Depende. Lo vuelvo a decir un poco de cómo está construida. De cuánto sea la diferencia al final. Pero en sí está muy bien. Creo que sigue habiendo algunos problemas esenciales con esta unidad. Sus stats bases sobre todo son el mayor problema. Y es por eso que siento que también. A pesar de tener un buen refín. No va a brillar tanto. También sigue siendo una unidad muy rara. Pero de hecho como selkie es popular. Creo que pueden darle un resplandeciente después. Y de hecho el resplandeciente les podría venir muy bien. Sobre todo necesitamos todo el ataque base posible. Y pues bueno. También al ser caballo está un poco limitada a algunas skills. Eso también es importante mencionarlo. La verdad puedo ver ahora a unas selkis haciendo cosas interesantes. Aunque tampoco espero que sea super mega utilizada. Eso es la cosa. Y pues bueno. Vamos a pasar ahora al último refinamiento. Porque todos han estado muy bien. Ahora vamos con el último amigos. Porque este es el refinamiento choncho. Y tenemos una unidad de temporada. Vamos a pasar a ella. Así es. La Verónica Conejita. La Spring Verónica. Que esta unidad es bastante popular. Y este refinamiento estaba siendo esperado por muchas personas durante un buen rato. Pero pues como siempre. No sabemos que onda con estos refins. Porque hay veces que son muy buenos. Como Halloween Nowy. O la Catria Coneja. O hay veces que son muy malos. Entonces uno no sabía que esperar con esto. Pero de hecho parece ser que dieron ahora un efecto bueno. Y de hecho uno muy bueno. Tenemos el huevo. No voy a pronunciar eso. Porque no sé cómo se pronuncia. Otorga velocidad más 3. Al inicio de un ataque. Si la unidad tiene vida igual al 25% o más. Obtiene más 4 en todos los stats durante el combate. Y el ataque de la unidad. Aumenta en un valor equivalente a la cantidad total de bonificaciones. El aliado con mayor bonificación total. En un radio de 2 casillas. Que si tenemos a un aliado en un radio de 2 casillas. O sea cercanos a nuestra Verónica. Y esta unidad tiene más 6 en todos los stats. Nuestra Verónica ganará más 24 en ataque. Y de hecho esto me parece una patada en la cara para la sana Kinobia. Porque de hecho la sana Kinobia tenía algo muy parecido a esto. Pero totalmente nerfeado. Esto si es lo que debió de haber tenido la sana Kinobia en su época. Está muy fuerte este efecto. Porque nada más estamos dependiendo de bonificaciones de nuestros compañeros. Lo cual va a ser muy sencillo. Le podemos dar bonificaciones muy fácil a compañeros. Y aparte todavía no estamos contando que ella va a poder tener bonificaciones. Y aparte está ganando stats. Y eso que todavía no hemos hablado del efecto refinado. Lo tenemos justo acá. Y bueno. Al inicio del turno. Si la unidad se encuentra en un radio de 2 casillas. De un aliado. Otra vez. Otorga ataque y velocidad más 6. Y el siguiente efecto a la unidad y a los aliados. En un radio de 2 casillas de esta. Durante el resto del turno. La unidad podrá moverse a una casilla de acerte. De un aliado en un radio de 2 casillas. Entonces estamos volviendo a ganar stats. Y aparte le estamos dando guía a la unidad. Y a nuestros compañeros. O sea increíble. Increíble ese efecto. Si la unidad se encuentra en un radio de 3 casillas. De un aliado. Obtiene ataque y velocidad más 5 en combate. Ya nada más. Contando el ataque y la velocidad que estamos ganando. Cuando estemos cercanos a un compañero. Estamos ganando 15. Debido a los 5. A los 6. A los 4 del arma. Estamos ganando 15 de ataque y velocidad. Y eso que todavía no contamos. Las bonificaciones que la unidad puede tener. Los stats que va a ganar con las skills. Y aparte las bonificaciones que van a tener sus compañeros. O sea. Ya he visto incluso imágenes. Y hay verónicas que están ganando 50 de ataque y velocidad. 60. O incluso en ciertos escenarios un poco específicos. 70 de ataque y velocidad. En combate nada más. Es un refinamiento impresionante. Es muy bueno. Tiene muchos efectos. Y todos son muy buenos. O sea. Tenemos stats. Tenemos support. Tenemos incluso capacidad de poder usarla de maneras diferentes. Y ahora creo que todos queremos una verónica. Sí. La verdad es que sí. Desafortunadamente. Al igual que ya hemos hablado de muchas unidades de temporada. Son muy difíciles de conseguir. Y desafortunadamente no va a ser muy útil. Que este refinance sea tan bueno. Porque poca gente lo va a poder disfrutar. Por lo menos ahora están en tasa especial. Pero solamente están en los regresos. De banderas de temporada. Entonces. Es un poco complicado. Si se consiguieron la quimera. Pues yo creo que la estarán disfrutando mucho. Pero la quimera también ya fue hace un año. Entonces. Es un poco complicado. Pero pues bueno. Si tienen oportunidad de conseguírsela en cierto momento. Amigos. Utilícenla. Porque está muy bien. Y yo me arrepiento un poco. Porque yo sí me la conseguí. En una época. Pero la legué por subir. Pero en mi defensa. Debo decir que en esa época. Que fue hace mucho tiempo. Hace un año creo. No sabíamos que estas unidades iban a tener refinance. Y sobre todo. También no sabía que esta unidad iba a tener este refinance. Así de bueno. Bueno. Así son las cosas. Bien. Por la loli conejita. Hay un extraño fetiche por este tipo de lolis cornejas. Creo. No sé. No le entro. Amigos. No le entro. Y pues bueno amigos. No tengo más que agregar. Esos fueron los refinamientos de la versión 6.4. Todos cumplieron. Todos son buenos. No hay ganadores para mí. Porque pues no se parecen muchos entre sí. Todos hacen cosas muy únicas. No me siento decepcionado de nadie. Creo que están bien. Y sobre todo. Pues me siento contento. Porque yo estaba esperando mucho el refinance de Aversa. Y ya llegó. Y la verdad es que ha cumplido muy bien. Ya la estoy usando incluso un poliseo. En los pocos días que hemos tenido el refinance apenas. Pero ha funcionado perfecto. Y ha matado muchas unidades verdes. Entonces estoy muy contento por eso. A los demás no los he probado personalmente. Pero es porque no los tengo quitando a Timan. No le he podido dar en su refinance. Pero a los demás no los tengo. Entonces es por eso que no puedo aprovechar un poco más esta situación. Pero la verdad los refinance estuvieron tan bien que espero conseguirmelos después en algún futuro. Y si los tienen amigos pues disfrútenlos porque la verdad estuvieron muy bien. Espero que el video les haya gustado. Que les haya servido. Comenten acá abajo su refinance favorito. ¿Cuál refinance les gustó? ¿Cuál refinance ya tienen? ¿O cuál refinance les decepcionó? ¿O hubieran esperado otra cosa? Esperen próximas actualizaciones en la semana. Nos vemos dentro de un mes. El siguiente mes si va a haber refins legendarios o míticos. No sé si vamos a tener uno de cada uno. O dos de dos. Quien sabe. El chiste es pues ver qué onda ¿no? Y seguramente va a ser muchísimo más larga esa actualización. Entonces no queda más que esperar. Si les gustó el video amigos por favor dejen un like. Y chequen la lista de reproducción de esa armamentística. Ya hemos hablado de muchísimas armas. Que ya están refinadas cada que hay nueva versión. Y probablemente alguna de esas armas te interese saber qué hacen. O te interese saber si son buenas. Entonces chequen los videos pasados. Vuelvanse miembros del canal. Ya sea volverse héroes, mercenarios, amigos y me apoyas de forma monetaria. Pueden mejorar la calidad de estos videos. Para que los sigas disfrutando como lo haces. O si puedes disfrutarlos aún más que así sea. También únanse al Discord más chafaca de todo feo en el internet. El link está en la descripción si se unen. Probablemente deje de estar en los chafas. Entonces espero verlos ahí hermanos. Cuídense mucho. Yo fui Lioster. Nos vemos. Bye. Gi Beyonce. Chau. Chau. Gracias por ver el video.